Segunda semana de febrero y ya solo restan dos semanas para el final de la regular season, los hispanohablantes están destacando con grandes actuaciones. Va a Miller con su mejor partido del año, Felipe Hasse rozando el triple doble, Norcia Zomier en su línea, espectacular, y Hansel Emanuel totalmente asentado en la rotación y anotando en sus dos partidos de la semana, y por supuesto la pelea por el número uno del ranking, que está que echa chispas. Comencemos. Empezamos en Baltimore, hogar de Loyola-Mellinland, donde juegan los españoles Alonso Faure y Golden Dyke. Dentro de la difícil temporada de Loyola con muchas derrotas hay que destacar el rendimiento de los dos españoles, y sobre todo el de Alonso Faure, que en los últimos tres partidos estuvo espectacular, promediando 14 puntos y 8 rebotes. Frente a Lafayette, el que pertenece en estas imágenes, Alonso Faure fue la pieza fundamental en el cierre del partido, con una bandeja y un gran mate para poner en ventaja a Loyola, que logró la victoria al no entrar el tiro sobre la bocina de Lafayette. Seguimos en las conferencias menores, porque nos vamos a ver al francotirador Miguel Ayesa, que en sus dos últimos partidos sumó 7 triples para William & Mary. Miguel no ha tenido el año esperado, contando más bien poco, pero aún así, cuando se ha requerido, él ha cumplido con su 43% un triple este año, ayudando a sumar alguna victoria de las pocas cosechadas por William & Mary. Nos vamos a la costa oísta a ver a Álvaro Cárdenas y a los Spartans, que tenían dos duras batallas que lidiar para mantener su quinto puesto a la conferencia. Primero visitaban Las Vegas contra los míticos Running Devils que apuntaban a lidiar la conferencia, ha sido una de las grandes decisiones del año. Los Spartans no entraban bien al partido, Mary Moore falló sus ocho primeros lanzamientos, y solo Ibrahim Adialo bajo los tableros, y Goner y Trey Anderson en el exterior mantenían a los Spartans en el partido. Álvaro Cárdenas tuvo un partido más como director de juego y con intangibles, que anotando como normalmente, suyos fueron buenos pasos al borde del descanso, y una flotadora que hacía sus dos primeros puntos. Trey Anderson con un nuevo triple dejaba a cuatro arriba el marcador al descanso. En la segunda mitad, Omar y Moore sí logró volver a su nivel normal, con dos buenos triples que ponían en ventaja a los Spartans. Joréner y Anderson la aumentaban y Álvaro Cárdenas sumó un tiro libre para dejarla en once puntos. A falta de cinco minutos, un triple de Moore cerraba el partido, dando una gran victoria para los Spartans. San José State volvían a casa donde podían certificar su quinto puesto, incluso llegar al cuarto si ganaban. Álvaro lograba encestar una buena flotadora para comenzar el partido y poner dos arriba a los Spartans, pero los Spartans no tenían las piernas frescas para el nivel que imponían desde el perímetro, Yamal Masbur, Junior y Allen House. Dos auténticas pesadillas, Masbur en ataque y House en ambos lados de la cancha, con hasta cinco robos de balón. Nuevo México fue cogiendo ventaja hasta ganar por 28 puntos. Ahora a Álvaro Cárdenas y los Spartans les quedan cuatro partidos para pelear ese quinto puesto, sumando las máximas victorias posibles, y quizá les pueda llegar a disputar el NIT. Nos vamos a la conferencia ACC, donde Juan Orchazolmier, los gemelos Díaz Graham y Brava Miller, que destacó en otro naufragio de Florida State, que sigue mostrando una terrible defensa. En la primera mitad, Brava logró una gran canasta en el poste lanzando con la izquierda en semigancho. Al descanso, Florida State estaba 21 abajo y el partido no mejoró. Brava Miller logró conectar tres de cuatro en triples en la segunda mitad, yéndose hasta los 12 puntos con seis rebotes, un robo y un tapón. Pero no fue suficiente para rebajar la distancia, ya que al final los seminoles perdieron por hasta 40 puntos. Un equipo totalmente a la deriva, con muchos déficits y en muchos puestos. El sábado juegan contra Boston College y nueva derrota, aunque esta vez lograron competir todo el partido. Brava Miller muy discreto, jugando poco ya que tuvo problemas con las faltas desde el inicio del partido. Eso sí, dejó posiblemente su mejor jugada hasta ahora en la NCAA, con un gran mate a lo pasado. Fue expulsado por su quinta falta a falta de cinco minutos de juego. A Florida State solo le queda intentar pasar los partidos que restan y ganar el torneo de conferencia para llegar al March Madness, algo muy improbable viendo el nivel de los seminores. Los que sí estarán en el March Madness seguramente serán los gemelos de Agarahan, que marchan con Pittsburgh a la cabeza de la conferencia, en una dura pugna con Virginia y Miami. En su partido en tres semanas, Blake Hinson liquidó a Boston College con hasta seis triples. Los gemelos de Agarahan apenas tuvieron impacto en el juego. Jorge un punto en un tiro libre y Guillermo también dos tiros libres, 58-77 para Pittsburgh. El sábado tenía un duro partido fuera de casa y duro sobre todo por el arbitraje excesivamente riguroso que llevó a los dos equipos a problemas de faltas, pero más acusado a un Pittsburgh, con Hinson, Elliot y Federico continuamente en el banquillo. Jorge y Guillermo pasaron mucho tiempo en cancha, donde Guillermo realizó un gran trabajo con ocho puntos, seis rebotes, dos tapones, dos robos de balón y una asistencia. Jorge anotó tres puntos con un triple. Pittsburgh fue todo el partido atrás en el marcador, no logrando acercarse lo suficiente para darle vuelta al partido. En el año 79-72 perdían y ponían fin a sus rachas y victorias consecutivas, perdiendo el liderato en la conferencia ACC, que pasa a manos de Virginia con Miami acechando a medio partido. Y con los jurrinkers del Norchazo en Mier nos vamos. Vencían en tres semanas Norca de Lorena, es la mejor versión de Mier, lastrado por las faltas. El sábado volvían a Miami, ahí se o Mier estuvo espectacular, con 17 puntos, un brutal 87% en tiros de campo, con 1-1 en triples y 2-2 en tiros libres, sumando también ocho rebotes. Y no estuvo solo, ya que Isaiah Wong se fue hasta los 27 puntos y Nagel Park a los 24. El partido fue muy disputado, pero siempre con Miami a la cabeza, aguantando la enorme acierto exterior de White Forest, con hasta 15 triples. Una bandeja de Mier a 18 segundos para el final cerraba otra gran victoria de Miami, que suma 6 seguidas. Para mí es el favorito a llevarse la regular season de la conferencia ACC por delante de Virginia y Pittsburgh. Nos vamos con la armada chilena de Southern Miss, que en tres semanas recibió una paliza por 31 puntos, después de 9 victorias consecutivas, un mal partido que no empañe en su temporada. El sábado volvían a casa en su último partido de la temporada Gila, Senior Night. Una pena tener pocas imágenes del partido, porque Felipe Hasse se acercó al triple doble con 13 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Secundado por Neftali Álvarez con 19 puntos, Southern Miss vencía por 73 a 62. Y sigue liderando la conferencia Sun Belt, un partido de diferencia a falta de dos para terminar la regular season. Ahora nos vamos a ver a uno de los dominicanos más destacados este año, Jerónimo Rubio de la Rosa. El de Santiago lideró con 19 puntos la victoria de Columbia Lions frente a Dartmouth en la Ivy League, poniendo fin a una racha de 10 derrotas consecutivas. Jerónimo promedia este año casi 14 puntos por partido y quizás se coloque en el portal de transfer en abril para buscar una universidad más potente. Nos vamos a la conferencia Viges para ver el partido en tres semanas de St. John's contra Depol, antigua universidad de David Jones. El partido comenzó igualado, con alternativas en el marcador. David Jones conectaba con doble, doble Machine Soriano para el dunqueo de este. Pero mediada la segunda parte, St. John's atascaba y veía como Depol se ponía 13 puntos arriba. Ahí Black Panther Jones dio lo mejor de sí mismo para acercar a St. John's en el marcador, recorriendo la pista con velocidad y dejando una nueva asistencia para Joel Soriano. A David se le unió Dylan a Daegusu, que se encendió y de qué manera, en los minutos finales. Yalenterri tenía el balón en las manos, buscaba el pick and roll con el cambio de asignación y lanzaba un triple lejano que entraba, poniendo tres arriba Depol con cinco segundos por jugarse. St. John's cruzaba el campo y pedía el tiempo muerto. David Jones sacaba de banda, Rafael Pinzón cortaba buscando el pase, también a Gistor. Posalishander realizaba un run-brokeo liberando a Dylan Usu. David pasaba el balón a Usu, que se levantaba y clavaba el triple para ayudar el partido a la prórroga. La primera prórroga no dilucidaba el vencedor, donde los dos equipos se quedaron en cuatro puntos, pero en la segunda nuevamente Dylan Usu con un triple profundo dará la ventaja y posterior victoria para St. John's por 92-83. Gran remontada que supo genial, pero el sábado en su último partido en el Carneseca Arena de esta temporada, Creighton realizaba unos minutos finales espectaculares con Arthur Kalima a un gran nivel y St. John's caía por 77-67. Derrota que lo deja octavo en la conferencia Biggest. Joel Soriano y compañía se lo tendrán que jugar toda una carta en el torneo de conferencia para llegar al Match Madness. Nos vamos a unas chicotes para ver a los partidos de esta semana de Hansel Emanuel y Northwestern State. Todo el gran esfuerzo realizado por Hansel y los demos durante la temporada baja y estos meses de intensa regular season está dando sus frutos. Un equipo muy unido que va todos a una. En su primer partido de la semana Northwestern State jugaba contra el cuarto clasificado de la conferencia en un duro enfrentamiento que no empezó bien para los demos, viéndose rápidamente 8 abajo en el marcador. Al borde del descanso Hansel saltaba a pista con 14 abajo para Northwestern State. Hansel veía un hueco profundo en la defensa y con gran rapidez atacaba el aro como una daga. Pasaba la pintura y gran bandeja para acercar a su equipo a 12. Ponía su semilla creyendo en la remontada. Isaac Haney llevaba a los demos a estar por debajo de los 10 puntos. De Marcus Sark acercaba a 4. Northwestern State era un torbellino. Jalen Hanton ponía a los demos por fin un arriba en el marcador. Faltando 50 segundos Sark se jugó al 1 contra 1 pero muy inteligente veía el corte de Hanton que realizaba un mate para poner 2 arriba. A falta de 7 segundos Haney en la marca. Le amaga a la derecha pero Haney aguanta y saca la falta en ataque que se lleva una grandísima remontada. El entrenador Gibson se mostraba emocionado por sus jugadores. Dos días después los demos tenían un partido trampa con toda la presión para ganar jugando contra el décimo clasificado y sabiendo que su rival para ganar la regular season había ganado su partido. Los demos arrancaban bien liderados por Demarcus Sark. Hansel salía pronto a pista y enseguida se hacía notar. Sark atacaba al aro pero fallaba y ahí estaba Hansel atento para el palmeo poniendo a los demos 7 arriba. Tres minutos para el descanso y saca Haney con el balón arriba. Hansel cortaba dejando espacio a Haney que atacaba la canasta pasando a Hansel que anotaba de nuevo. Luego también conseguía anotar un tiro libre en dos intentos en la primera mitad estando 9 minutos en pista. Hansel también jugó en la segunda mitad 6 minutos estando en momentos importantes del partido y logrando un robo de balón. Los demons seguían controlando el partido pero a falta de 4 minutos la renta se esfumó ya con Hansel en el banquillo. Demarcus Sark con su clásico step back desde el lado izquierdo empataba el partido. El balón era para New Orleans a falta de un minuto que se jugaba un triple complicadísimo que entraba y dejaba muy tocado a los demos que no pudieron anotar en las siguientes posiciones ni de Marcus Sark ni Yamonta Black. Los demos perdían después de 11 partidos victoriosos y se colocaban un partido el liderato de la conferencia. Eso sí, restan 3 partidos y uno de ellos era contra el líder. Aquí lo veremos la próxima semana. Nos vamos con los favoritos del ranking. El número 1, Alabama, visitaba a Tennessee en la conferencia SEC y eran recibidos a base de triples por el uruguayo Santi Vescovi que acertaba 3 de 6 y se iba hasta los 15 puntos. Zakai Ziegler, de ascendencia puertorriqueña, también sumaba 15 y 8 asistencias. Alabama no perdía la cara al partido hasta que un robo de Vescovi en los instantes finales cerraba el partido con derrota para el número 1 del ranking. Que ahora pasa para los Houston Cougars que juegan contra Memphis Tigers por el liderato de la conferencia American Athletic. Houston ganaba el partido con solvencia y prácticamente sentenciaba la regular season de la conferencia. Houston es el equipo con menos derrotas de la NCAA con solo dos. Nos vamos a la PAC 12 donde UCLA y el mexicano Jaime Hacke siguen mentiendo y convenciendo. Frente a California por 35 puntos con 20 de Jaime Hacke. UCLA ha recuperado al freshman estrella Mary Bailey que se muestra en buena forma tras una irregular temporada. UCLA marcha cuarto en el ranking. Nos vamos a Kansas para ver a Kansas sexto contra Baylor séptimo. El backcourt de Baylor se combinó en la primera mitad para hacer 35 puntos con un increíble acierto desde el triple de 8 de 11. Destacando al freshman estrella Keyonte Jupp. Pero en la segunda mitad Kansas sacó la casta del actual campeón de la NCAA y dieron la vuelta al partido con Jalen Wilson y Dejón Harris como máximos protagonistas. Venciendo por 87-71. Por último vamos con Camino Eldrath. Esta semana tenemos a Tracy Jackson Davis que está cosechando una temporada espectacular con 21 puntos por partido, 11 rebotes y casi 4 asistencias. El pivot senior de Indiana ha tenido una semana explosiva con 3 partidos a cada cual mejor. Frente a Michigan 28 puntos, 11 rebotes. Contra Northwestern rozó el triple doble con 23 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Estando espectacular en los minutos finales pero no logró evitar la derrota. Y frente a Illinois 26 puntos, 12 rebotes y 5 tapones. Jackson Davis es un pivot de 2'10 muy rápido y fuerte que lleva años bajándose contra los grandes pivots de la Big Ten. Hunter Dickinson 2'16 y Zakeday 2'28 y a los dos los ha derrotado este año. Igualmente puede defender a gente de menor tamaño por su rapidez de pies. A mí me recuerda mucho al mejor Jogan Howard de su paso por Michigan o sus primeros años en la NBA. Esta semana subiré el mock draft de primera ronda así que activad la campanita de notificaciones para no perderoslo. Que se viene un draft muy muy potente, el mejor en muchos años. Gracias por vuestro tiempo, like y suscripción ayudan a crecer el canal. ¡Suscríbete al canal!